Y mañana será otro día Hoy es usted el que manda Lo dijo, está dicho Es sin discusión, no Toda mi gente hoy anda Hablando, bajito, mirando el rincón Vio usted que inventó ese estado Inventó el inventar toda la oscuridad Usted que inventó el pecado Olvidó se de inventar el perdón A pesar de usted La cueva brotando y la gente amándose Sin parar Cuando llegue ese momento Todo el sufrimiento Toda el seguro Puro Todo ese amor reprimido Ese grito Mordido Este samba en lo oscuro Usted que inventó la tristeza Tenía hoy la fineza Debes inventar Usted va a pagar Usted va a pagar y bien pagada Cada lágrima brotada Desde mi peinada A pesar de usted Mañana ha de ser otro día Daría tanto por ver El jardín florecer Como usted no quería ¿Cuánto se va a amargar Viendo al día rayar Sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír Que el día debe venir Antes de lo que usted piensa A pesar de usted A pesar de usted Mañana ha de ser otro día Tendrá entonces que ver Al día renacer Derramando poesía ¿Cómo se va a explicar Ver al cielo clarear De repente Impunemente ¿Cómo va a silenciar Nuestro coro Al cantarle Bien de frente A pesar de usted A pesar de usted Mañana ha de ser otro día La la yá La la yá La la yá La la yá Apesar de usted